En los últimos años en pradera instalada, las principales malezas problema están siendo el cenecio madagascarenzi o flor amarilla o hierba carnicera. Esas son las dos malezas que estamos viendo con mayor invasión y más agresiva. La hierba carnicera se destaca por ser una planta anual, donde ella germina desde otoño hasta fin de verano. Tiene un tallo leñoso, es una planta arrocetada, con una flor blanca, tipo un plumerillo, y llega a crecer hasta dos metros y medio, eso se ve mucho en los justices. Y bueno, tiene la capacidad de producir muchas semillas por planta, llega a producir más de 200 semillas por planta, y la semilla, al ser un panadero muy chiquito, es llevada fácilmente por el viento, que eso es lo que hace desparramarlo fácilmente, y bueno, los cálculos son que llega a dos kilómetros y medio la semilla. La otra maleza que habíamos dicho como importante que estamos viendo en muchos campos, y además la hemos observado en campo natural, es el cenecio madagascarenzi. ¿Cómo lo identificamos? Es fácilmente, es una flor muy chica, y tiene 13 pétalos, esa es la gran característica, y tiene hojas finas, es una planta peremne, que dura más de un año, últimamente está floreciendo durante todo el año, y además tiene una gran característica, es tóxica para los animales, fundamentalmente los vacunos, por lo tanto es un doble problema, además ser maleza es tóxica para los animales. También, como la hierba carnicera, lo importante y lo más fácil, es controlarlo durante un cultivo anual. Después de instalada la pradera, hay herbicidas, hay herbicidas hormonales que se pueden usar, pero son mucho más caros y de más difícil control. Como siempre, es importante identificarla cuando está chica, para cualquier herbicida que apliquemos tiene un mejor control. Gracias.